La muerte, el asesinato de un hombre de unos 50, 53 años, aproximadamente en Dorrego, al 5.900, en la zona sur, se trata de una persona que recibió al menos seis disparos. Su cuerpo quedó tendido sobre el piso, según la cantidad de vainas que había en la calzada, se estima que recibió seis disparos. Los vecinos se acercaron a la escena del crimen y aseguran que no lo conocen, que no lo conocían, que no sería un hombre del barrio. El ataque se produjo sobre el pasaje Brandoni al 1.900. La primera hipótesis daba cuenta de un presunto intento de robo de una camioneta ARA Amarok de color negra que fue vista por los vecinos en el lugar y que luego desapareció. La otra opción es que desde ese vehículo hayan bajado el cuerpo y lo hayan dejado en ese lugar. Al momento de revisar las pertenencias de este hombre, personal de la Agencia de Investigación Criminal, encontró unos 3.000 dólares y 14.000 pesos en efectivo. El hombre además tenía su billetera y toda la documentación. Ante esto, la posibilidad de que el crimen haya sido en ocasión de robo quedó prácticamente descartada. De acuerdo a fuentes policiales, se encontraron en el lugar 10 vainas calibre 9 milímetros, 3 balas de plomo, 3 trozos de plomo deformado y también se detectó que este hombre de apellido Capulat tenía credencial de tenencia de arma de fuego, de uso civil condicional y de legítimo usuario. Por esto es que la Fiscalía solicitó que se realice el dermotest al muerto, al fallecido, para saber si fue autor de alguno de los disparos.